antes de entrar al siguiente tema, pasando ya del costo de lo vendido o costo de ventas, para pasar al siguiente tema que es inversiones, yo quisiera que me permitieran hacer una pequeña aclaración. Bien, por ahí en esta semana, no recuerdo qué día, vi en uno de los grupos de WhatsApp o en redes sociales, la verdad no recuerdo, que alguien escribió sobre la deducción de inversiones, pero en personas físicas, y escribió que la deducción de inversiones en pagos provisionales es incorrecto efectuarla. Hubo gente que apoyó esa aceleración, hubo otras personas que dijeron, no, sí se permite efectuar la deducción, pero sin actualizar, algo, algo por ahí dijeron, y la verdad yo sí quiero aclarar esto. Voy a dar mi opinión, que quiero insistir, siempre lo digo, no soy portador de la verdad, para nada, pero sí quiero dar mi opinión, quiero externarla, quiero compartirla, si les es de utilidad, perfecto, si no, pues más vale que eso sobre y no tiempo falte, ¿no? Miren ustedes, el artículo 103 de la ley del impuesto a la renta, repito, voy a hablar de la deducción de inversiones en pagos provisionales en personal físico. El artículo 103 de la ley del impuesto a la renta, lo leo textual, en su primer párrafo dice, las personas físicas que obtengan dos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Aclaro, el comentario que leí por ahí se refería a, creo que actividad empresarial, se refería al capítulo 2 del título 4, sección 1, actividad empresarial. Entonces, el 103 permite que este tipo de personas físicas, este tipo de contribuyentes, perdón, este tipo de contribuyentes puedan efectuar las siguientes deducciones. Y en su fracción cuarta menciona las inversiones. Ok, hasta ahí estamos bien. Respecto al comentario, dice, no, la ley prohíbe hacerle pagos provisionales, es únicamente en el cálculo anual. Vamos, continuando. El artículo 104, primer párrafo, dice, Los contribuyentes a que se refiere esta sección, determinarán la deducción por inversiones, aplicándolo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2, el título 2 de esta ley. En pocas palabras, los legisladores de ustedes, como son muy ágiles, son muy así, ven por la ciudadanía, por sus votantes, por sus representados y todo, pero en ese momento les dio flojera escribir todas las reglas de las inversiones, y lo mandan al título 2. Aplica todo lo que diga ya del título 2 de inversiones. Para estos efectos, dice, continúa el primer párrafo del 104, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta ley. En un momento voy a entrar ya al tema de deducción de inversiones, y ahí vamos a profundizar un poco más en eso. Ok. Nos vamos al artículo 106, siguiendo con personas físicas, y menciona lo siguiente. Los contribuyentes a que se refiere esta sección, estamos en la sección 1 del capítulo 2, del título 4, es decir, del régimen de actividades empresariales y profesionales, llamémosle comúnmente del régimen general, que es incorrecto llamarlo así, técnicamente no lo es. Pero bueno, no nos peleemos por eso. Los contribuyentes a que se refiere esta sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17, bla, 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 mediante declaración, bla, bla. Punto y seguido. El pago provisional se determinará restando en la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago provisional de los ingresos, restarle las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo. El que, al buen entendedor, por otras palabras, hay un dicho por ahí. Entonces, yo quisiera decir, en primer lugar, esta sección 1 del capítulo 2 permite la deducción de inversiones, acabamos de ver que sí. Y en los pagos provisionales, permite deducir las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo. Sí, ahí lo establece. Miren ustedes. Yo les digo mucho a mis alumnos que para lograr comprender una disposición de ley es muy bueno darle o saber un poquito de historia de la disposición para lograr comprenderla. Yo recuerdo, ustedes, muchos de ustedes recordarán que los pagos provisionales han tenido una evolución en cuanto a su periodicidad han sido mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, otra vez trimestrales, otra vez bimestrales, ahorita ya son mensuales. Incluso, hay ciertos casos en que son trimestrales, ahorita los comentamos. Pero, hace años, cuando eran cuatrimestrales, había un artículo en el reglamento de ese tiempo, había un artículo 100, 99 y 100, esos dos artículos del reglamento, repito, vigente, en esos tiempos. Y esos artículos, uno de esos dos artículos, creo que era el 100, establecía que en el caso de honorarios, porque antes estaba separado honorarios y actividad empresarial, pero cuando se fusionaron en el 2002, lo seguía diciendo, decía que para efecto de los pagos provisionales deducirán los contribuyentes las inversiones en la parte proporcional correspondiente a la deducción del ejercicio. Entonces, tú, o sea, una tercera parte de la deducción anual, porque los pagos provisionales eran cuatrimestrales. Entonces, tú decías, ¿cuál es mi deducción anual? La dividía entre tres y esa iba a ser mi deducción de inversiones en los pagos provisionales. Ok. Disposiciones van, disposiciones vienen, reglamentos van, reglamentos vienen. Ahorita el reglamento de la ley del impuesto de la renta de manera textual, no lo establece así, pero la ley, en mi opinión, apegándonos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, lo establece muy claro. Dice, en su 106, para los pagos provisionales, dice, el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos del periodo las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo. Atendiendo un poquito aquello que decía el reglamento, pero trayéndolo ahorita como interpretación a esta frase, yo diría, ¿se puede o no se puede deducirla una inversión en pagos provisionales? Yo preguntaría, por supuesto que sí, porque las inversiones no es algo extraterrestre, es una deducción y punto. Es una deducción. Ahora, esa deducción, muchos, respecto al otro comentario que decía, no, pero no se actualizan, se actualiza hasta la anual. ¿Por qué no se va a actualizar? ¿Saben ustedes que la actualización de las inversiones no es una opción? La actualización de las inversiones es un achaleco. el artículo 31 de la ley del impuesto a la renta, allá en su penúltimo, antepenúltimo, por ahí, por ahí, por ahí, establece de las inversiones